Andas a ver como nos ve, el mundo transitar, la vida sin parar Que el ayer se nos pasó, ya hoy se nos fugó, y mañana quién sabrá Solo queda preguntar, con suerte responder, ¿cuánto más vas a soñar? Tal vez pueda imaginar, mil paisajes que jamás llegamos a conocer Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Otra lluvia que no aguanta A la par tierra de heridas, otro nudo en la garganta De palabras escondidas, como tanto sentimiento Guardado bien adentro, por miedo a sufrir No voy a permitir, no voy a permitir Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras vivo río Hoy es tiempo de que salga, a reventarme el corazón A morirme si hace falta, dejarlo todo por amor No hay lugar para lo tibio, ni en mi zona de confort Jugarse a todo o nada, porque la vida es hoy Porque la vida es hoy, porque la vida es hoy Porque la vida es hoy, porque la vida es hoy Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras tanto vivo, como pueda sigo, mientras vivo río Mientras tanto vivo, como pueda ya Mientras también له un loco Como nay voy a付cer Mutzendo para que pueda안�uita Teringuda Vale Gracias.